Pues mira, es difícil que la militancia diga, sabes que yo voy, voy a trabajar, voy a poner mi granito de manera, por todos los sucesos que han existido. Por ejemplo, de la elección pasada que nos impusieron el candidato, que no era ni siquiera candidato de nosotros, pues desde ahí va la molestia de la militancia de decir, ¿sabes qué? Es lo mismo, yo me voy, ya no quiero estar aquí. Es difícil volver a invitarlos, es difícil que les digan, hey, son militantes, ustedes tienen derecho a llegar y opinar. Ya no es lo mismo que antes, que se hace lo que el presidente diga del comité municipal o la orden del comité estatal. Toda orden de comité estatal que llega es vista por el comité primero y después, ya con el comité de directivo municipal, vamos a exponerla a la militancia. Porque de eso se trata, de que todos estemos de acuerdo en un solo fin. No vamos a brincarnos a nadie ni a nada, como anteriormente se hacía. La opinión que nos den los militantes o que demos nosotros siempre va a ser consensada con todos. Entonces, yo invito a la militancia panista que se acerque, que tome las riendas del partido en sus manos y nos toca a cada uno convencer de uno por uno que somos diferentes y que ahora sí vamos a hacer las cosas como deben de ser. A generar las cosas, a trabajar las cosas, porque solas no van a llegar. Entonces, que confíen en nosotros poquito y que tomen su parte y que se sientan panistas otra vez y que se sientan militantes de acción nacional otra vez. No los vamos a hacer a un lado, no los vamos a nada más a los... No, no, no. Aquí todos somos iguales y le vamos a echar ganas con todos.